Los jagueros apoyan de corazón las propuestas de Leo Hernández, candidato a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico. El que no ganó la campaña pasada, siempre ha estado con su pueblo, siempre nos ha brindado el apoyo y de corazón Zona 8 estamos con él. Leo es el candidato que va a ganar y va a ser lo que los otros candidatos no han hecho. Con la fe de Dios que el 29 de octubre vamos a tener esta victoria en el nombre de Jesús. Yo espero el 29 de octubre que vamos a celebrar a lo grande, porque ese es el candidato, ese es el que va a montar. Si tengo esperanza en Dios, que así es.